¿Cuál es la segunda muestra anual de la Tecnicatura Superior en Actuación de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil? Estamos en Belgrano 515, entre 3 de febrero y 25 de mayo, en el primer piso. Ahí funcionamos. La muestra es una de las muestras anuales que hacemos. Va a haber 50 actores en escena aproximadamente. Son pequeños sketch cortos y escenas de trabajos que fueron realizando los alumnos a lo largo de todo el año. En trabajos de cátedras y algunos intercátedras e interinstitucionales. Trabajos que se performan y trabajos que se hicieron para Teatro por la Identidad. Otros ciclos de la fiesta provincial de teatro. Otras actividades a las que se suma la Tecnicatura. La TCA es la primera y única carrera de teatro de la provincia y de la región. En Brasil y Paraguay tampoco hay carreras. Como esta, estamos abocados a la formación de técnicos superiores en actuación para las artes escénicas y para las artes audiovisuales. Dependemos del Consejo General de Educación. Somos de gestión pública y gratuita. Y bueno, nuestra creación acompaña todos cambios en las políticas audiovisuales, educativas y culturales. que implican toda una coyuntura, un seguimiento y un apoyo de la actividad que realizamos. que tienen que ver con los nuevos formatos, con las nuevas tecnologías, con los avances en los medios de comunicación y en las artes. ¿Dónde, cuándo y el precio? La muestra es en el Centro Cultural Vicente Cidades, General Paz y Belgrano, a las 20.30 horas del viernes 11 de noviembre, o sea pasado mañana. Y bueno, es apta para todo público. El precio de la entrada es de 30 pesos. Recomendamos que vayan temprano porque se suelen llenar nuestras muestras. Y bueno, creo que va a ser una experiencia muy interesante.